El mejor filialoeste es la tambora. En realidad la historia de la banda o tambora filialoeste toma lugar principalmente en Matatrán. Fue la década de 1880, cuando en algunos de los pueblos de Sinaloa, especialmente en la zona cerrada, donde tenía integrada su propia banda de música, estaba compartiendo escrituras, e incluso se propone entre otros instrumentos musicales lo que originó el instrumento de la banda chinoamericana. Esto es Sinaloa, señores, que nos presenta el telebacherato de la Lima Vieja. Teneré el cuidado, laeft甲ila cuida, todo baila, todo participa, todo con el brazo de la banda o tambora filialoeste con el brazo de la banda. ¡Nada, sure! ¡A threshold!". ¡Vamos! 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 ºT ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!